Hoy regresamos como siempre a Venezuela, a indagar en la espinosa verdad a la que cada día se enfrenta contra viento y marea la Venezuela digna. Los venezolanos de a pie resisten, como no dejamos de destacar aquí. Y aunque el régimen de Nicolás Maduro no deja de lanzar cortinas de humo y retardar el retorno de la libertad y la democracia, la verdad de la nación sudamericana puede leerse a flor de piel. Este lunes, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo que el acuerdo entre el dictador Nicolás Maduro y la empresa estatal de telecomunicaciones de China, Huawei, facilita la represión en Venezuela. China no ayuda al pueblo venezolano solo a sí misma. Aunque Maduro diga que está invirtiendo en 4G con Huawei para mejorar las telecomunicaciones para todos, el acuerdo facilita su control y represión, escribió en Twitter la diplomática estadounidense. Breyer aseguró que los gobiernos opresores están gastando recursos en comprar tecnología china que les facilite el poder rastrear y vigilar a sus ciudadanos. Estados Unidos no se ha quedado callado ante las arbitrariedades y planes macabros del castrochavismo. La embajada de Estados Unidos en Venezuela este martes se pronunció ante el resultado de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. El proceso electoral se realizó el pasado viernes en las 45 escuelas de la universidad y en medio de varios hechos violentos. Por ejemplo, en la Escuela de Medicina y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ambas en Caracas, se utilizaron bombas lacrimógenas para intimidar a los votantes. La diplomacia estadounidense manifestó que los resultados de las elecciones reflejan lo que busca el pueblo y que estudiantes en su lucha vencieron el chantaje, la confusión y el amedentramiento y han acompañado al presidente Juan Guaidó en el retorno a la democracia. Entretanto, un titular del prestigioso diario El Nacional asegura que un grupo de empleados petroleros están dispuestos a dar la vida a cambio del dinero que les deben nada más y nada menos que desde 1997, pues se trata de sus pasivos laborales. Una huelga de hambre por este motivo comenzó con 50 personas, pero ahora quedan 17. Estos y otros trabajadores del petróleo fueron subcontratados para trabajar en la empresa estadounidense ExxonMobil, pero en 2007, el dictador Hugo Chávez, siguiendo la fórmula de Fidel Castro, expropió. Ahora, 17 obreros venezolanos echados sobre cartones en el suelo demandan que el régimen de Maduro les pague la deuda. Llevan casi 300 horas sin ingerir alimentos en protesta. Según El Nacional, entre 2005 y 2017, el Castro Chavismo ha expropiado 1,359 empresas. Entre los casos más resaltantes se encuentran Crystal X y Conoco Philips, compañías canadienses que han tratado de obtener parte de las acciones de la refinería venezolana Citgo. En fin, una terrible realidad que no ha podido dejar de explotar y repartir partículas de miseria por doquier.